Los de afuera no son de palo El contragolpe es peligroso Se viene Nacional, se viene Amigas, amigos, apróntense que puede venir aquí Chigliote está como que Como vieron los chiquilines que dan chocolate Está que se arreglame para hacer gol Va a levantar Ocampo lo que sería la unión Entre la Héctor Escalón y la delgado Entre lo que sería la Colombia y la América Va a levantar la pelota Ocampo El centro, la pelota es otro palo La saca Luzo Álvarez Sigue en poder del equipo tricolor Va por el otro sector El jugador, el colombiano para mí le hacen falta Y tiene que ser Triolino Pero dice que es lateral ¿Cómo pasó la pelota? Relamiendo Avanza por la pelota con el sector izquierdo La tiene Carvalho Carvalho con la pelota para el jugador Se levanta al centro Viene Chigliote para la cabecera Tiene la pelota, gol ¡Gol! 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 De Nacional, de Nacional, de Nacional, de Nacional Monseglio En la posición de nueve Rudevo la pelota Está Basiliotti Está Monseglio Pero quien entró de nueve fue Monseglio Que se sacó la mufa La pelota llovida vino Arrastró las marcas Arrastró todas las marcas El jugador argentino Miren las cortinas que hace La pelota rebotó Y Monseglio Le rebotó la pelota del jugador Morales Y la pelota le viene Que queda servida en el pie Es como un autopase Que le dio Martínez Perdón A Monseglio Que remata Estaba también el argentino Y la pesca O era uno O era otro Así es Este gol de Nacional Y lo decíamos La defensa de Cerro Largo No tenía referencias De los jugadores que llegaban Ya que Nacional Tenía el siluete Y estaba retrasado Nadie lo siguió a Monseglio Hubo una desinteligencia también Entre Lucas Morales Y Martínez La pelota le quedó servida El número 24 Que definió De cara a Lucero Álvarez Nacional 1 Cerro Largo 0 Y la contra 3 Cerro Largo O Campos Si la manda bien Está Cohero Está Carvalho Están todos Están todos Va a levantar La pelota Campos Viene en centro Cabezazo La saca Los hombres Cerro Largo La vuelve A tener Ocampos Que si saliera De la punta Al medio Hace un ovillo Hay la que se mandó Campos Por el sector derecho La pelota rebota Y se va al corner Nuevamente Fantástico Un fantasista Como dirían Los relatores De la RAI Ocampos Aunque dice Lalo Que rebota El hombre Nacional Un fantasista La perdió La recuperó Y se sacó Cuatro hombres De encima Ocampos Le decían Me veo Lleva Que está En adelante Ahí El torche de loco Este Bueno Cualquier cosa Que lo necesiten Este Bueno No puedo decir Más nada Porque el hombre Está Capaz Que está Comprometido Y digo Algún disparate Avanza Con la pelota El equipo Nacional Le puedo Cantar El segundo Le pegamos ¡Señor! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la ciudad! ¡Golazo! 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 ¡Le pegó Monsirrio! Lo dejaron Lo dejaron solito Un pase filtrado Pero le pegó Como de 35 metros De afuera del área La pelota La mandó a guardar Le rompió el arco Impresionante La pelota Que viene servida Por el sector Derecho Por el sector Izquierdo Disculpen Por parte Felipe Carvalho Se la dio Para Carvalho Para Monsirrio Que le pega De afuera De la media luna La mandó a guardar El segundo gol De Monsirrio Le pegó Como venía Un golazo Le panchó El arco en medio Nacional 2 Cerro largo 0 Gol de Nacional Monsirrio Gol no Golazo Del equipo Tricolor Tras una corrida Por izquierda Se la dio Con ventaja La pelota Monsirrio Que ni la pensó Ni la paró Remató de primera Nada que hacer Para el arquero Lucio Valvarez Un remate Fuera del área Que fue el ángulo Potente Bien dirigido Un golazo Realmente Desde donde lo mires Ahora Nacional Gana Es más justo El marcador Con el trámite Del partido Nacional 2 Cerro largo 0 Los de afuera No son de palo Los de afuera